La criatura bebé Próbame, despacio atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y acércate a todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca Béjame, con ese cuerpo arropa Báilame, con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah con un besito mojame Con tu cintura coseré Con ese swing atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella No es contigo pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y con ti yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes Con tu figura que me atrapa Con esa curva que me mata Una mirada que me ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah con esa boca Béjame, con ese cuerpo arropame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Atrápame, guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeah, yeah Con esa boca, bésame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mojame Con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho Báilame, el capitán Yandé Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho Trap Kings, baby Yeah, yeah, yeah Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía, relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Es la tuya mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen ma' que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche bebé me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te dejes que tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto bebé pero estoy pendiente de ti Los pines de estas pulas motos full de gasolígas Fritas dos climatean Con la Whitey me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes mami yo te rastreo Baby me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te raga tú eres under Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos La mente maestra Hace rato que tu mirada me va a estar diciendo Que te encantaría pasar una noche llena de Jajaja 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 Ella sabe Es el capitán dobleu En sociedad con Yandel Ustedes saben quienes somos nosotros Me estas tentando Hace rato que te he ido Velando Lobleu y a un verbo Estas rozándome Estas asistándome Lobleu y a un verbo Estas asistando Hace rato que te ando velando ¿Quiénes son? Tu cuerpo rozándome Estas asistándome Tu sabes quienes son Estas asistándome 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 Siento, ese viento, me siento. Siento, ese viento, me siento. Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-eh. Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla. Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré. Ignora, siento calame a calora, la veo bailando la negozola, sola. Quiero ser la viceñora, ella es encantadora y cazadora. Siento calame a calora, la veo bailando la negozola, sola. Quiero ser la viceñora, ella es encantadora y cazadora. Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh. Na-na-na-eh, 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 na-na-na-eh. Baby, tú tienes algo, algo muy diferente. Déjame conocerte a fondo más íntimamente. Porque es que cuando tú te mueves, sexy, mami, me provocas y me entras más ganas a mí. De jalarte por el pelo y besarte por el cuello. Bebe, no tengas miedo, quítate la ropa, lo paso por base, pésame en la boca. Vamos a disfrutar de este momento. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Oh, na, na, eh Na, 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 eh Na, 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 oh, na, 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 eh Na, 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 eh Ignora Sin tocarla me calora La veo bailar no la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailar no la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encampadora y cazadora Na, 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 eh Na, 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 oh, na, 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 eh Na, 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 eh Cerquita de mí, tan sola, baby Vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecerme en sus ojos el deseo Quiero amanecerme en sus ojos el deseo No sabes cómo quiero ser Cerquita de mí, tan sola, baby Vamos a pasarla como se debe En cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla, sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Nananae, 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 nananae Nananae Dangerous El Capitán Jander Yeah, yeah La criatura, bebé Bad Bunny, baby Próbame Despacio, atrápame Haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido Acércate Quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame Yeah, yeah Con esa boca Béjame Con ese cuerpo Arrópame Con tus manos Siénteme Báilame Yeah, yeah Con un besito Mójame Con tu cintura Cosaré Con ese swing Atrápame Yeah, 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 yeah Te compro una victoria Dime si lo modela Otro gol de Messi Tú eres mi Antonella No es contigo Pues que sea con tu gemela Pero quiero una baby Que sea de Venezuela Y tú yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia Después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo Dale, besame No aguantes la pena y tocame Jure tu ego y lo ganes Yeah Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame Yeah, yeah Con esa boca Véjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Yeah, yeah Con un besito Mójame Con tu cintura Cosaré Con ese swing Atrápame Atrápame Guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Oh Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame Yeah, yeah Con esa boca Véjame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame Yeah, yeah Con un besito Con tu cintura Con tu cintura Con tu cintura que provoca Con ese swing atrapame Báilame Yeah, yeah Báilame Nacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby Díselo Luyan Mambo Kings Mambo Kings B.B. Nacho DraftKings, baby Yeah, yeah, yeah Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puesto a correr por la mía arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé No te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby Y fluya, aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche el bebé me trae la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta fula Motos full de gasolina, pita, soclimatean Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Rangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Che Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos La mente maestra Hace rato que tu mirada me anda diciendo que Te encantaría pasar una noche llena de Ella sabe Es el capitán WLU En sociedad con Yandel Ustedes saben quiénes somos nosotros Me estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Tú sabes quiénes somos nosotros Tú sabes quiénes somos nosotros Estás tentando Hace rato que te ando velando Yo le vuelo Ella está en celo Ella es la reina del party ¿Sabes? Como no era vulgaris Dale son variadas Ya A navias tuyas déjalo jugando a party Y tú Dale pa'l party No me dejo vela Y déjame echarle por encima Nutella Yo pa' el tiburón a comerse la siena Boom, boom Dale, nena Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estás violento Cuando te pelas a mi cuerpo lento Cuando suspiras y me da tu aliento No te miento Que se adiento Me siento Llego el chíguero de venga Baja rápido Hace una bala Relájate Ponte como de nada Y es raja Todo este ritmo Tienes que bailar a la pala Dele a mi depresión Coraje sube la escala Coqueta, maleta, maquillaje Y la charfeta Conta lo que he prestado Hoy llego en una nocera A mí llego tu doctor Lana de la receta Aprieta Boom Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Estás tentando Hace rato que te ando velando Tu cuerpo rozándome Estás asistándome Que violento Cuando te pegas A mi cuerpo lento Cuando suspiras Y me das de tu aliento No te entiendo Que sediento Me siento Como la palabra se la lleva el viento Tanto W como Yandé, Ernesto Y Víctor, el nazi Varioso Nos hemos dado la tarea De sobrepasar los niveles musicales Ustedes saben ya El capítulo de hoy Se llama La mente maestra Sube Sube Los líderes Susali ¿Qué es lo que meكلas? Para los grandes Paras Quieres Amén Amén Cuidências Amén Amén ¡Suscríbete! 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 Ella tiene algo que me atrapa Se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor En su ego redondito caí Y me enamoré Ignora Sin tocarla me acalora La veo bailando la dego sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me acalora La veo bailando la dego sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Ya man Baby tu tienes algo Algo muy diferente Déjame conocerte a fondo Más íntimamente Porque es que cuando tu te mueves Sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mi De jalarte por el cuero Y besarte por el cuello Debe no tengas miedo Quítate la ropa No paso por paso Y pésame la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos esta viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Na na eh Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Na 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 eh Ignora Siento que la me calora La veo bailar no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento que la me calora La veo bailar no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na 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 oh Na 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 eh Na 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 eh Cerquita de mi Tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Que cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Oh oh Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecer besado Yeah yeah No sabes como quiero hacerla Cerquita de mi Tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí Y cambio yo aquí Pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla me calora La veo bailar no la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola Sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Na 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 eh Na na no, na na arriveder bütün your own sinya Gracias por ver el video.